... Señor, abre mis labios ... 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 Salvador, que nos redimió con su muerte y resurrección, y digámosle, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que subiste a Jerusalén para sofrir la pasión y entrar así en la gloria, conduce a tu iglesia la Pascua eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que clavado en la cruz quisiste ser atravesado por la lanza del soldado, sana nuestras heridas. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que convertiste el madero de la cruz en árbol de vida, haz que los renacidos en el bautismo gocen de la abundancia de los frutos de este árbol. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que clavado en la cruz perdonaste al ladrón arrepentido, perdónanos también a nosotros, pecadores. Señor, ten piedad de nosotros. Siguiendo la enseñanza de Jesucristo, que nos ha hecho hijos de Dios, digamos juntos a nuestro Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios Todopoderoso y Eterno, concédenos participar tan vivamente en las celebraciones de la pasión del Señor, que alcancemos tu perdón por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. 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 Ruega por nosotros, Virgen dolorosísima. Amén. 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 Oremos. Oh Dios, en cuya pasión fue traspasada de dolor, El alma dulcísima de la gloriosa Virgen y Madre María Según la profecía de Simeón Concede propicio que después de venerar su transmisión y sus dolores Por los gloriosos méritos y súplicas A intercesión de todos los santos fieles En acompañarle junto a la cruz Consigamos el efecto feliz de tu pasión Por Jesucristo nuestro Señor El auxilio divino permanezca siempre con nosotros ¡Gracias! 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 Gracias. 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Cristo, muerto y resucitado por nuestra salvación y la del mundo entero, esté siempre con todos ustedes. Hermanos, hermanas, muy buenos días. Bienvenidos a la Basílica de Santa María de Guadalupe, corazón de nuestra patria México y del continente de la esperanza que es América. Como todos los días, a las 9 de la mañana, el Cabildo Colegial de Guadalupe, los padres capellanes del santuario, nos reunimos para ofrecer a Dios el sacrificio eucarístico por nuestros bienhechores vivos y difuntos. Y de una manera muy especial el día de hoy, queremos unirnos con el pueblo de Francia. Todos conocemos la tragedia del día de ayer, el incendio de la Catedral de Nuestra Señora en París. Asimismo, han sido muchas iglesias vandalizadas en Francia también en estos días. Nos unimos a todos nuestros hermanos que sufren en la profundidad de su corazón esta experiencia de verse envueltos en este torbellino fuerte de realidades que a veces no nos gustan, de sentir esa realidad de la destrucción o de la violencia. Pedamos que Santa María de Guadalupe acompañe precisamente desde el Tepeyac a todos aquellos que en estos momentos han sufrido profundamente en su corazón, en su identidad nacional, en estos momentos. Pedimos en esta Eucaristía por Rosa Georgina Zaragoza, por su eterno descanso. Ingresemos en el Misterio Santo pidiendo a Dios perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Señor, que piedad de nosotros, Señor que piedad de nosotros, Amén. 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 Concédenos, Dios Todopoderoso y Eterno, celebrar de tal modo los sacramentos de la pasión del Señor, que nos hagamos dignos de recibir tu perdón. Amén. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Isaías. Escúchenme, islas y pueblos lejanos, atiéndanme. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre. Cuando aún estaba yo en el seno materno, Él pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada filosa, me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha puntiaguda, me guardó en su aljaba y me dijo, Tú eres mi siervo, Israel, en ti manifestaré mi gloria. Entonces yo pensé, en vano me he cansado, inútilmente he gastado mis fuerzas. En realidad mi causa estaba en manos del Señor, mi recompensa la tenía mi Dios. Ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno, para que fuera su servidor, para hacer que Jacob volviera a él y congregara a Israel en torno suyo. Tanto así me honró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza. Ahora pues, dice el Señor, es por poco que seas mi siervo, solo para restablecer a las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel. Te voy a convertir en luz de las naciones, para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios Palabra de Dios En ti, Señor, he puesto mi esperanza. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Señor, Tú eres mi esperanza, que no quede yo jamás defraudado. Tú que eres justo, ayúdame y defiéndeme. Escucha mi oración y ponme a salvo. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Sé para mí un refugio, ciudad fortificada en que me salves. Y pues, eres mi auxilio y mi defensa. Líbrame, Señor, de los malvados. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Señor, Tú eres mi esperanza. Desde mi esperanza. Desde mi juventud en ti confío. Desde que estaba en el seno de mi madre, yo me apoyaba en ti y tú me sostenías. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Yo proclamaré siempre tu justicia y a todas horas tu misericordia. Me enseñaste a alabarte de ese niño y seguir alabándote es mi orgullo. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Señor, Jesús. Señor Jesús, Rey nuestro, para obedecer al Padre, quisiste ser llevado a la cruz, como manso cordero al sacrificio. Señor Jesús, Rey nuestro, para obedecer al Padre, quisiste ser llevado a la cruz, como manso cordero al Padre, quisiste ser llevado a la cruz. Señor Jesús, Rey nuestro, para obedecer al Padre, quisiste ser llevado a la cruz, como manso cordero al Padre, quisiste ser llevado a la cruz. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Cuando Jesús estaba a la cruz, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y declaró. Yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron perplejos unos a otros porque no sabían de quién hablaba. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a su derecha. Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó. ¿De quién lo dices? Entonces, él apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó. Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús. ¿Aquiel a quien yo le dé este trozo de pan que voy a mojar? Mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Y tras el bocado, entró en él Satanás. Jesús le dijo entonces a Judas, Lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Algunos supusieron que, como Judas tenía a su cargo la bolsa, Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente. Era de noche. Una vez que Judas se fue, Jesús dijo. Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre. Y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Me buscarán. Pero como le dije a los judíos, así se los digo a ustedes ahora. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Simón Pedro le dijo. Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió. A donde yo voy, no puedes seguir ahora. Me seguirás más tarde. Pedro replicó. Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le contestó. ¿Cómo quedarás la vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado tres veces. Palabra del Señor. 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 de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Evangelio, nos ayuda para acompañar a Jesús en su Pascua este año. Quizás nuestro primer deseo e impresión es escudriñar y sacar el mensaje de la Escritura, el poder entender los porqués y las realidades que están contenidas en los textos. Les propongo un camino diferente el día de hoy. Señor, a la luz de tantos acontecimientos sucedidos en horas pasadas y en días pasados, en meses pasados, podemos con miedo y terror decir, la pasión del Señor sigue manifestándose ante nosotros. Entorbellino de violencia y destrucción, de muerte, de desolación, llámense los miles de migrantes que van de un lado al otro abandonando sus tierras, su corazón, su origen a tierras nuevas. Llámense todos aquellos sumergidos en la gran tormenta y torbellino de las adicciones, del narcotráfico, de la lucha de poder. Ubiquemos como muchas veces nosotros mismos estamos sumergidos en esa violencia. Y no es nada más cuando salimos de nuestras casas, sino violencia interna en la familia. Y la más triste y desgarradora, la violencia en la profundidad de nuestra vida. Sí, hermanos, esta palabra de Dios hoy nos mueve a preguntarle a Cristo ¿Quién es? ¿Quién te va a entregar? Indudablemente que cada uno de nosotros tenemos una parte de ese Judas Iscariote y también de Pedro. Como también de ese amor tan profundo y ese seguimiento ininterrumpido del apóstol amado San Juan. Pero también en nosotros, en nuestra carne, está la vivencia de Tomás. Si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, en mi mano, en ese costado traspasado, no creo. No creo. Sí, hermanos. Todo aquello que a veces vemos bellamente expresado por los artistas en un lienzo o en un fresco o en un vitral, como los que se destruyeron ayer en la Catedral de Nuestra Señora en París. Ahí vemos imágenes de los discípulos del Señor, de los apóstoles. Y si nos adentramos más profundamente en sus vidas, ellos también experimentaron todo lo que pasa en nuestro corazón, en nuestra conciencia. Se vieron ante la realidad de la libertad de rechazar, de huir, de abandonar al Señor, terminada la cena, cuando fue aprendido el Señor Jesús en el huerto de Getsemaní. Bien afirma el texto, era de noche. Y de esas tinieblas surgirá la luz. Esa luz de glorificación anunciada por el profeta Isaías en la primera lectura, el siervo sufriente, que va a ser luz, guía para la humanidad. Y ese es Jesús. Y aquí, hermanos, ante esa crudeza de nuestra fragilidad, ante esa realidad de nuestra concupiscencia, de sentir ese jalón hacia la maldad, la destrucción y la muerte, la buena noticia está en que se ha iniciado la hora de la gloria del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios. Jamás ya habrá tinieblas totales, traiciones sin componer. Jamás ya habrá negaciones que no se puedan remediar, así como incredulidades que no se puedan responder. Es Cristo el Señor que, a través de su pasión, muerte, sepultura y resurrección, está abriendo la gloria de Dios, haciéndola presente en la naturaleza humana, transformando la profundidad de nuestras debilidades y flaquezas. ahí está la profundidad del mensaje de hoy. Empecemos a vivir lo que Jesús nos dice, a entender ese diálogo profundo de Él con su Padre, de que esta gloria que radica en Él, en Dios su Padre, se manifiesta, se manifiesta en su persona. en su persona durante la pasión, en su persona crucificada, la gloria de Dios manifestada en el sepulcro de José de Arimatea, y lo máximo del esplendor de la gloria, la mañana de la resurrección. Y a cada uno nos toca el decidir si acompañamos o no a Cristo. Si verdaderamente abrazamos esta gloria del Señor, que puede transformar nuestra existencia, que puede dar respuesta a tantas dudas, que puede llenar nuestros abismos de vacío, de depresión, de destrucción. Aquí está la buena nueva. Es Jesús que inicia el dar la vida por ti, por mí, por cada uno de nosotros. Se inicia esa parábola que Él mencionó a las multitudes, salió el sembrador a sembrar. Sí, su sangre, su vida, sus lágrimas. Él es el sembrador que va a colocar esos granos en nuestras vidas para que demos fruto. Es ese mismo sembrador que nuestra niña y señora nos trajo a nuestra patria. Ella, la llena de sol, la cubierta de luz, que nos muestra que nos muestra la ternura de la manifestación de la alegría de Dios. Ahí, hoy aquí, ante ella, podemos con sencillez decirle, señora niña, madre mía, así como ayudaste a nuestro hermano San Juan Diego a vivir su fe, a entender esta realidad de Jesucristo, gloria del Padre. Madre mía, abre mi corazón y entendimiento para que en estos días también tú me lleves de la mano junto con tu Hijo Jesús para contemplar la gloria profunda de nuestro Padre Dios. Que así sea. Acerquémonos, hermanos, hermanas, a Jesús, mediador de la nueva alianza y signo y propización de nuestros pecados y los de todo el mundo. Presentemosle con fe las oraciones de su Iglesia, respondiendo a cada petición, Jesús, muéstranos el camino. Jesús, muéstranos el camino. Para que Dios Padre, que nos ha enviado a Jesucristo como Pastor y Redentor del mundo, guarde, proteja e ilumine a la Iglesia y la fortalezca en la fe y en el amor. Oremos. Jesús, muéstranos el camino. Para que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, haga brillar su rostro sobre el pueblo de Israel y le manifieste a Jesús como el Mesías de su esperanza. Oremos. Jesús, muéstranos el camino. Para que los pueblos del Islam encuentren en la fe y en la caridad de los cristianos una luz que los encamine al único Señor que perdona y salva. Oremos. Jesús, muéstranos el camino. Para que Dios Todopoderoso y Eterno que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, descubra su rostro a los ateos, libere a los paganos de toda idolatría y supersticiones o engaño y le revele la luz de su palabra. Oremos. Jesús, muéstranos el camino. Para que el Padre de misericordia y Dios de consuelo conceda su auxilio a todos los que le invocan desde el fondo del corazón y a todos los que dudan, sufren o luchan. Oremos. Jesús, muéstranos el camino. Pidamos también por el eterno descanso de Rosa Georgina Zaragoza. Oremos. Jesús, muéstranos el camino. pidamos por todos nuestros hermanos y hermanas en Francia que ese gran dolor sea transformado en esperanza, en perdón. Oremos. Mira, Señor, a tu familia reunida en nombre de Jesucristo y protégela con amor constante. Que los que se esfuerzan por buscar tu rostro vean atendidas sus oraciones y experimenten la ayuda de tu protección por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 que hoy nos amamos, Señor. Las voces frescas, los desnudios y ventanas, que hoy amamos, que hoy amamos, Señor. Que hoy amamos, que hoy amamos, Señor. Los que en las voces frescas, que hoy amamos, que hoy amamos, Señor. Las voces frescas, que hoy amamos, 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 Amén. Mira con bondad, Señor, las ofrendas de esta familia tuya, y ya que la hiciste partícipe de tus sagrados dones, concédele obtener plenamente su fruto, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque se acercan ya los días santos de su pasión salvadora y gloriosa resurrección, en los cuales celebramos su triunfo sobre la soberbia del antiguo enemigo, y se renueva el misterio de nuestra redención. Por él, glorifica tu majestad la multitud de los ángeles, que gozan eternamente de tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Amén. 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 Fue el de miel, el nombre del Señor. Los alos, los alos, el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, hermanas fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele paz, unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. La paz de Dios. Amén. Amén. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Amén. 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 Oremos. Alimentados por estos dones de salvación, suplicamos, Señor, tu misericordia para que este sacramento que nos nutre en nuestra vida temporal nos haga partícipes de la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Hermanos, hermanas, imploramos la bendición de Dios sobre todos ustedes de manera especial sobre todos los niños y niñas pequeñitos que sus papás y mamás han traído hoy a presentar a Santa María de Guadalupe Invocamos la bendición sobre nuestros hermanos enfermos y ancianos que han hecho un gran esfuerzo para llegar a la Basílica Imploramos la bendición sobre sus imágenes de Jesús, de María, de los Santos Inclinamos nuestra cabeza para recibir la bendición Dios y Padre nuestro, al pueblo que quiere obedecerte purifícalo de la antigua maldad por tu misericordia y hazlo capaz de una santa renovación y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz Glorifiquen al Señor con su vida, voy a leer en paz y el intercambio de los chiste que le dude conswiązan a Dios Glorifiquen al Señor Glorifiquen al Señor con su vida, Joe y Espíritu Santo ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!